Juan Cruz Repeto, segundo en el Nacional, tres días de un golf increíble, cómo estás jugando, y bueno, y el cierre se lo queda a Gonzalo, pero bueno, contame un poco de tus impresiones. Nada, la verdad que muy prolijo todos los días, por ahí hice apenas complicado con el drive en algunos hoyos, pero bueno, pude zafar y pude hacer un buen torneo, tres vueltas muy buenas, dos vueltas bajo parque, que es muy bueno, así que nada, muy contento por suerte. Y bueno, y un cierre que obviamente te obligaba desde donde había metido Gonzalo, creo que jugar en la última vez tiene eso, ¿no? Sí, sí, la verdad que yo lo vi de atrás, la verdad que metió un patazo, y para el pátter que metió se lo merece, así que nada, felicitaciones para Gonzalo y nada, muy buena vuelta. Y contento también con el resultado de los chicos de nuestra federación, 1, 2, 3, 4, creo que habla un poco del nivel que están teniendo y de cómo están jugando, y que jueguen bajo par nos pone muy contentos a todos, ¿no? Sí, eso es muy importante, jugar bajo par te muestra que estás jugando bien o que son capaces de poder jugar bien en otras canchas. Bueno, Pata, seguro que va a tener un año largo por ahora, y de muchos torneos, así que nada, te felicitamos, y si querés dedicarle a alguien, como siempre decimos... Gracias, nada, me lo barro. Ah, vamos Pata. Gracias, nada, me lo barro.